Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Ana Marcela Chávez Nazanares y en esta ocasión te voy a mostrar cómo convertir nuestra presentación de PowerPoint a un video MP4. Una vez que tengamos terminada nuestra presentación hecha en PowerPoint, vamos a seleccionar archivos, justo como los indica aquí la imagen, donde te puse una flecha. Una vez que se desplegó esta pantalla, dando clic, vamos a seleccionar la opción Exportar, justo como lo marco aquí, después de dar clic en Exportar, nos va a aparecer la opción ya de crear video. Damos clic ahí y va a aparecer esta ventana, justo así. Damos clic nuevamente donde está marcado y vamos a guardar nuestro archivo con el nombre que corresponda, que nosotros queramos y aquí ya aparece como video, en tipo de archivo como video. Después de que le demos el nombre a la presentación de PowerPoint, damos clic en Guardar y solo nos queda Esperar. Y aquí vemos que nos va a marcar creando el video de la presentación a MP4. Vamos a esperar a que se llene todo este espacio, que es lo que indica que nuestra presentación se está convirtiendo en un video. Y va a durar no más de un minuto, dependiendo de qué tan cargada sea tu presentación. Y listo. Por mi parte es todo, muchas gracias. En verdad es muy fácil y espero que te haya sido de mucha utilidad esta información. Hasta pronto.